¡Eh! Muy buenas tardes, decidí grabar en este momento porque me apareció en Ray Slime de la nada. No traigo ni el invocador conmigo, está lloviendo pero no llovía de slime y mucho menos se ha matado slime suficientes como para que aparezca en caso de que fuera una lluvia de slime. Simplemente me apareció de la nada, o sea, es un evento muy poco probable que suceda y acaba de suceder. Ahora, no sé si tiene algo que ver, pero todas las veces que me ha ocurrido este evento, estoy cerca de un árbol grandote. ¡Ah! ¡Oh, maldito, no me mates, por favor! Ya que estás aquí, te quiero vencer. Lo único malo es que se metió justo en mi presa para pescar tilapias. ¡Pinche mamón! Pero bueno, el pobrecito se va a morir. Porque a pesar de que está ahí en mi presa para pescar tilapias, el tipo no está tan seguro como mis tilapias, ¿eh? Y justamente andaba yo por aquí porque estoy buscando un pez de fango porque el pescador me lo pidió. Y es bien mamón, no quiere ningún otro tipo de pez, pero hay un problema. No lo encuentro por ningún lado, o sea, ya llevo un buen rato pescando y ya estoy repleto de cajas y todavía no encuentro el pez de fango. Esta presa que tengo aquí improvisada es semi-natural porque, o sea, ya estaba aquí. Yo solamente la hice más grande porque este es un dato bastante importante de la pesca en terraria. Yo supongo que todos los que son así dos pescadores lo saben, pero los que no, pues quizás como yo lo desconocían, ¿no? Y es una buena vara de medir. Si estás pescando y de repente te saca basura, o sea, pescas una lata, pescas un zapato, es que estás pescando en un charco muy chiquito. Aparte de darte muy posiblemente basura cuando pesques, va a ser muy poco probable que te den cajas. Además te van a bajar el poder de pesca, o sea, es una penalización muy grande, no pesquen en charquitos. Hagan un laguito de más de 200 bloques, creo que era, para que no te bajara nada, para que no haya penalización. Y bueno, rey slime, ya estás muertísimo. Ahí está, lo mató el payarito. Payarito desde el primer día de la serie carriando, ¿eh? Pinche payarito. Qué lástima que nos vamos a deshacer de él. No, tú no oíste nada, payarito. Este, eh, eh, estoy hablando de otro payarito. Ah, mira, una mochila de la suerte, la voy a abrir de una vez. Condesa de 15 de qué sangrienta. ¡Hostia! Pero mira nada más esos pixeles. Ahorita vuelvo, tengo que ir al baño. Yo tenía como 120 cebos, ya me quedan 90 nada más. Y todavía no pesco lo que me mandó el pescador. Lo bueno es que si se pasa el día y no logro obtener el pez, al menos se reinicia la misión y me va a pedir otro pez. También algo importantísimo, gente. Me volvió una telapia. Máscara, disfraz, pechera, patitas de pez. Ya soy completamente un veracrujano. Un jarosho, como decimos acá en mi pueblo natal. ¿Alguien sabe por qué le dicen jarosho a los veracruzanos? Y como en esta partida voy a ir lo más pescador posible, me cambié el gancho del rey slime por el que te ve el pescador. Son como almejas, está chido. Ah, machis, ya tengo un chingo de cajas. ¿Pero de qué me sirve si no tengo la telapia que busco? Ah, por cierto, yo telapia lo utilizo como la palabra Kleenex. Yo no lo uso para referirme al pez específicamente, yo lo uso para referirme a cualquier pescado. Para mí todos son telapios. Hasta a mi compa el jarosho le digo telapia. Bueno, le digo telapio. Ah, sí es cierto, como he hecho varias misiones del pescador me han ido dando un chingo de cosas. Ya no sé dónde poner tanto cuadro. Pero bueno, que me desvío. Lo que quiero hacer es principalmente vencer a Skeletron. Pero para ello primero vamos a obtener una mejora a nuestra armadura. Y traigo ahorita la de ninja. Pero quisiera hacerme la de los copitos de nieve. Entonces, ya que no encuentro el pescado, me voy a ir a la tundra, que está pasando toda la corrupción. Y una vez allá, me voy a poner a buscar copitos. No me falta mucho material para hacer la armadura y el invocador. Yo creo que me faltan unos ocho. Así que quizás con matar a tres copitos lo tengamos aumentado. ¡Me caigo! Ahí güey, solucionado. Todo por burlarme de los tilapieses, gente. Esa fue una ofensa de gravedad. Por eso me mató, pues, la gravedad. Con las ancas de rana y la tormenta de arena embotellada, llegó lejísimos. Llegó lejísimos en un solo salto. Bueno, debería dejar de estar haciendo esos saltos random, ¿no? Justamente por eso me caí hace rato. Pero es que me da mucha... ¡Oh, la flor de Abigail! ¡Oh, qué lader! Ahora sí, ¿dónde nos quedamos? ¡Flor de Abigail! Mírala ahí. Para los que no saben del crossover que hubo entre Terraria y Don't Starve Together, Abigail es una de esas implementaciones. Hermana de una personaje de Don't Starve Together, llamada Wendy. Eran hermanas gemelas, pero pues una se mató. O sea, no se hizo autogame over, sino que se murió. Nada más lo digo porque hay muchísima gente que no sabe del pinche crossover y no sabe de dónde viene el Deer Club, ni de dónde viene Abby, ni nada. De dónde viene el todopoderoso Chester. Chester es la única mascota que tiene utilidad. Y no saben ni de dónde viene el pobre... ¡Ay, güey! Bueno, ya debo de... Ok, voy a empezar a intentar prestar atención a lo que estoy haciendo. Ya, 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 por favor. ¡Qué vergüenza! Estoy comiendo todo. Ya sé que quieres que abra las cajas, pero espérame tantito. Estoy ocupado. Otro cofre sospechosamente en medio de la nada. Bueno, nada raro oculta. ¡Un copito! A ver, pedazo de energúmeno desgraciado. Ven para acá. Tres piel de copito. Ok, ahí está bien. ¡Un vikingo! ¡Otro copito! ¡Perfecto! Me dio dos pieles. Yo creo que con un copito más lo tenemos. Por si acaso voy a matar a otros dos. Digo, si me sobra piel de copito, lo utilizamos para el invocador del Deer Club. ¡Un copito menos! ¡Que me dio solo una piel de copito! ¡Qué maldito tacaño! Hay mucha gente en los últimos videos que me ha dicho que les cuesta bastante encontrarse el arrete. Este, me han salido muchos arretes pescando. Entonces, en las cajas de madera, incluso ahorita que las abra, es muy probable que me salga alguno. Me da gusto haberme burlado tanto de la pesca, porque si no lo hubiera hecho, no me hubieran dicho tanta gente que era buena idea pescar. No lo hubiera probado, y bueno, seguiría creyendo que la pesca es inútil, pero la verdad es que sirve mucho. Tampoco es la cosa más divertida del juego, es decir, en vanilla es mucho más difícil. Ok, tres pieles de copito. Yo creo que con esto ya estamos, vámonos. Nueve pieles, vamos a ver. Y de una vez, me crafteo todo lo demás. El invocador, para empezar, nos alcanza. Un copito sumado a nuestro repertorio. Que no parece mucho mejor que el bastón de flinch, pero es un poquito mejor. No me digas que para la armadura necesito algo especial. Oh, necesito seda. Esta es otra de las cosas que odio en Terraria. Para obtener seda, primero que nada te crafteas cadenas. Que bueno, no son tan inútiles. Se utilizan para varias cosas. Candelabros, que es una decoración muy bonita. Pero las cadenas son para craftearte la cerrería. Y ya recién teniendo la cerrería, ya te puedes hacer el telar. Ahora que tienes el telar, ya por fin te puedes craftear la seda que querías desde el inicio. ¡Qué pinche agobio! Ya por fin me puedo craftear el manto que tanto quería. ¿Que aumenta en uno el máximo de sopitos? Voy a perder el set completo de la armadura de ninja. Sé, pero pues, me da un poquito igual. A mí, tú sabes que yo te quiero mucho. Pero yo quiero llevar dos copitos. Míralos, parecen dos testículos. Ah, la señora pechogona. ¿Dónde lo pongo? En mi cuarto lo voy a poner. Aquí, aquí merengues. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí, tremendo unboxing. Ya que estamos en la selva, voy a abrir primero la de la selva. ¿Por qué no? Ah, la caña de fibra de vidrio. Muchas gracias, RealLogic. Pensándolo bien, las cosas no me van a caber en el inventario. Entonces mejor me vengo para acá para que mínimo queden arriba del techo. Y tenerla cerca del sistema de almacenamiento. Voy a abrir todas las cajas de madera. Me van a salir dos arretes. No me salió ni uno. Bueno, las de hierro. A ver. No salió ningún arrete. Oye. Qué malo. También tengo cajas heladas. Que me soltaron bastante cosas de la nieve. Y algunas de oro. No me fijé ni qué me soltaron. Porciones y algunos ítems. Me tocaron cajas bastante malas. Guácala que así. Ya tengo tantas botas y tantas cosas. Que estas... Las cosas que ya tengo repetidas. En lugar de meterlas aquí al cofre. Las voy a vender. La caña de fibra de cristal. Pues ya para qué la quiero. Ya tengo la dorada. Y mochila de la suerte. Huevos podridos. Tande la suerte no es. Tengo muchísimo cebo de maestro. Y mucho más de viajero. Qué buena onda. Y no me siento preparado del todo para ir a enfrentar al esqueletrón. Porque ni siquiera enfrentaba a la reina abeja ni nada. Pero aquí estamos hablando de hombres. No de cobarde. Así que vamos camino a la tundra otra vez. Sí. Este soy yo confirmando que la mazmorra no está para este lado. No es por si acaso. No vaya a ser el diablo. ¡Hala! Tengo mucho dinero de andar pescando. ¿Sabes qué es lo peor? No llevo dónde guardarlo. Esto va a ser un all in. O mato a esqueletro o no pierdo todo el dinero. Bueno, tampoco tan exagerado. Yo creo que voy a tener que regresar de todas maneras. Pero bueno. En este mundo me aparecieron muchos árboles viviendo. Mira, ¿ves? Por esto los de estos testículos andantes son bastante mejores que el bastón de Flink. Porque son mucho más directos. Y hay veces que el payarito se pone a girar y a girar y a girar y a hacerse buey. Estos son más directos. Se le pegan ahí y pues lo acosan hasta que lo matan. Bastante reprochable la táctica. Puede ser, pero yo no los uso. El señor calabaza. ¡Hora soy una calabaza! ¡Oh! ¡Mazmorra! ¡Por fin! ¡Oh! Me tocó una mazmorra. ¡Perdió un huevo! Voy a poner de nuevo el disfraz de alguien porque el de calabaza se ve demasiado tierno. No quiero que Skeletron se confíe. Si nos vamos a poner en la madre va a ser con todo. ¡Oh, perfecto! Estandarte de devorar almas. Justo lo que necesitaba. Para que no vayan a estar jodiendo a estos tipos durante la misión. ¡Hablando de misiones! ¡El pescador! Ya no le conseguí su tilapia babosa, ¿eh? Su tilapia esa de fango ya no se la conseguí. Pues ni modo, Skeletron. Así es la vida de caprichosa. A veces negra, a veces en la cárcel. ¡Casi está oscureciendo! Espero que me dé tiempo a regresar por las cosas que quiero. Porque claro, tengo muchísimas pociones pero no me las traje. Y qué rareza, ¿no? Yo iba acordándome de las pociones. Pero sí, el caso es que tengo bastantes pociones y no me las he traído. Ay, sí es cierto, tampoco hemos vencido al ejército de duendes. Pero yo no lo he vencido porque no quiera. El ejército de duendes no ha venido, el cabrón. A menos que la información que yo recuerdo esté desactualizada. Porque claro, yo recuerdo que había que romper los orbes sombríos para que vinieran. Ahora que sea ese el requerimiento ya no estoy seguro. Estoy completamente de seguro que el requisito no es matar al jefe de la corrupción correspondiente. Porque justamente en mi primer mundo en maestro, utilicé los pinchitos que vende el duende de Chapuza para matar al de Guaramundos. Entonces ese no es el requisito. Y si el requisito fuera derrotar al ojo de Cthulhu, por si no se fijaron ahí está la reliquia en mi base. El atardecer rojo sanio. Indica un ominoso de ésta. Número uno, guardo mi dinero. Número dos, agarro las pociones. Y vamos a prepararnos una cena extravagante. Acorde a esta peli. Ahora solo me teletransporto a la orilla del mundo. En lugar de caminar directamente hacia allá. No sé por qué no lo hice al inicio, soy medio tonto. Y llegamos de vuelta a los aposentos de esqueletos. No tengo botas cohete, nada. Solo tengo ancas de rana y... ¡Oh, una hamburguesa en el piso! Tengo las manos frías, qué emoción. A ver, señor. ¡Ah, corre! Ok, de momento vamos bien. O sea, no bien. Vamos. Normal, chinga. Digo, yo... ¿Para qué tengo boca? ¿Sabes? ¿Para qué tengo boca? ¡Oh! ¡No, no mames! ¿Cómo me pegó? Bueno, a ver. Anda castroso el esqueletón. Anda castroso. Lo que no sabe es que igual por castroso le pego los huevos en la cara. A ver. Sacar una invocación asemejable a unos testículos fue lo mejor que pudo haber hecho D-Light. La verdad no. Yo creo que no estaban en esos cabales en esa punta. Dijeron, vamos a hacer una invocación que parezca unos huevos. Hijo, ¡te faltan huevos! Y pues le sobraron, le sobraron al cabrón. Para que se hagan a la idea, señoritas, así nos motivamos en Trump. ¡Te faltan huevos! Y pues ya veremos si le faltan o no cuando lo haga. Oye, a pesar de venir pobremente armado, creo que estamos dándole buena batalla a pinche esqueletro. Eso sí, sus manotazos y cachetadas son imponentes, como siempre. Pero tampoco nada imposible de sortear, ¿sabes? Uy, no me crafté linternas de corazón, sí es cierto. Lo malo de no traer las botas cohete es que si no llego con un salto, tengo que irremediablemente utilizar el gancho. ¡Ey, esqueletron, esqueletron! ¿Me estás manoseando? Si no, mamá no sea, yo tengo permiso de ponerle los huevos en la cara, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! Ahorita que estamos peleando contra esqueletros, me acabo de acordar de algo. Alguien me dijo en un comentario que se puede pescar en la mazmorra. Y yo me pregunto, ¿para qué quieres pescar en la mazmorra? ¿Qué es lo que vas a pescar ahí? Ahí lo máximo que pescas es una infección de transmisión sexual, ¿eh? En la mazmorra muchos peces no creo que haya. Y los que hay no son felices, ¿eh? Ya te lo digo yo. Los que hay son ex-drogadictos, pertenecían a pandillas, tienen lágrimas tatuadas. No es bonito estar dentro de la mazmorra. ¿Sabes qué es lo malo? Que ahorita cuando le rompo una mano va a empezar a lanzar calaveras. Y ahí es donde tengo miedo. Porque tengo un don innato para comerme todas las calaveras que lanzan. ¡Ay no! Ya se murió una de sus manos. La escuché hacerle... ¡No! ¡Oh! Lo esquivé, no supe ni cómo. Eso no. Ahí está el truco. En hacerle creer a esqueletron que vas para un lado y de repente... Embarazas a su esposa. ¡Ay! Esqueletro, por favor, no seas tan mala gente. Déjate matar ya, por favor, esqueletro. No seas un miserable anciano cascarrabia. Que le quita la pelota a sus vecinos jóvenes solo porque cayó encima de sus margaritas. Pinche don Alfredo, como lo vi. ¡Ay, vete a la vir! Por andarme burlando de don Alfredo. Ah, tengo una estatua de Bastet. Sí es cierto, la pude haber usado. Bueno, ahorita ni pa' qué ir. Número uno, ya no está esqueletron. Y número dos, nos acaban de berrillar, hermano. Mejor voy a ver si ahora sí puedo conseguir la misión del pescador. ¿Me sigue pidiendo el mismo pinche pez? Todavía no se se ve bien. Bueno, en ese caso deja planto mi linterna de corazón, mi estatua de Bastet. Y ya estamos preparados para la próxima noche. Ya estamos preparados para la próxima noche. No íbamos mal en la pelea, ¿eh? Si me pongo modo serio, definitivamente debería de poder ganar. Entonces, ¿voy a aprender de mis errores y voy a intentar derrotar a los jefes en orden cronológico? ¿Ya? Me voy a seguir pasando la progresión por los hue... Verán, quiero ir al inframundo para obtener algo de piedra infernal porque la ocupo para una cosita. Entonces voy a agarrar algunas tilapias explosivas para hacer el trabajo. A ver, bombas carabajo, no me falles. ¡Pum! ¡Oh! Rompió directamente. Ahora, ¿dónde hay otro orbe? Ahí hay uno. Ok, la siguiente estrategia va a ser muy sencilla. Voy a tirar varias bombas y voy a salir corriendo. Capichi. ¡Corran! Capichi, ¿no capichi? Ahí viene el capichi. ¡Uh! ¿Por qué siempre hay agua en estos lugares? No sé del 1 al 10 qué tan buena idea es traer esta pelea a la superficie, pero esperemos que no tan pésima. Porque verdaderamente necesito que mis copitos destruyan algunas partes. No me importa matarlo, verdaderamente. Solo me importa conseguir un poquito de escamas para el pico y creo que podemos conseguirlo. ¡Ah! Me quedé sin salto. ¡Uf! ¡Qué buen gancho, por favor! ¡Ah! Me quedé sin maná. Y si no puedo hacer nada... ¡Oh! ¡Quítate del camino! ¡Quítate de un imbécil! Esquivo. ¡Uf! Esquivo. Lo único malo es que los copitos como que se le pegan a una pieza y le hacen mucho daño. Entonces, lo están dividiendo. Pero bueno, tampoco está tan mal. Y he dividido una parte. ¿En serio no soltó escamas esa parte? ¡Uy! ¡Casi me muerde! ¡Las patas! ¡Ataquen a las patas! Bueno, no tiene patas. Me refiero a la parte más trasera de él. Es que me es raro decir apunten al trasero. Ya que llegamos a la conclusión homónima de que lo están atacando mis huevos. ¡Y a tu madre! Muy bien. ¿Escamas? Debió haber dejado. ¡Dupi, du, patu! ¡Quítense de aquí, estúpidos! ¡Eh! Yo ocupo seis. Y dejo dos. Medio complicada la tesitura, ¿no? Un pescado de la corrupción. ¿Cómo supiste que soy un tilapio? ¿Qué puede pescar anguilas infectadas súper fácil? ¿Ven? Este pescado me salió a la primera casi. Un cazamariposas. ¿Qué? Se usa para atrapar criaturas y también puede atrapar criaturas de lava. Ah, sí, sí. Si intentas atrapar cosas de lava con esta red, se quema, ¿no? Bueno, pues ya no me sirve esta red. Podríamos volver a intentar derrotar a Skeletron, pero creo que solo se va a repetir el mismo resultado. Pero alguien tan testarudo como yo pocas veces te lo encuentras en la vida. Además, sí que traigo una mejora implícita. ¿Poción de regeneración? Sí, no traía en el combate anterior. ¡Eh, no! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Corre! Casi se me olvida tomarme las pociones. Si no fuera porque traigo poción de brillo y noctámbulo justamente para ver en medio de la oscuridad. Si no, yo estoy más ciego que una tilapia. No me hubiese dado cuenta de que no me las había tomado. De hecho, de hecho, acabo de agarrar uno de los tsunamis que tengo en otros slots de carga para tener doble salto. Bueno, triple. Creo que esto me va a proporcionar la movilidad necesaria. ¡Uy! ¡Ah! ¡Uf! Perfecto, esquivado. ¡Ah, sí, es cierto! Otra cosa que se me olvidó poner. ¡Uf! Perfecto, con esto se me va a regenerar el mana más rápido. Sí se nota, ¿eh? La regeneración de mana. ¡Uf! Buenísima. Bueno, aunque no parezca, sí cambiaron varias cosas desde el enfrentamiento anterior, ¿no? Tengo que regenerar mana. Labor media complicada. ¡Ándale! Debe haber alejado más la pantalla desde un inicio. Puedo ver mejor sus manos. Tengo más tiempo de reacción. Ok, perfecto. Y ya sé a dónde carajo se estoy apuntando. Sí es cierto, no me acordaba que en este mundo no tengo la montura del Rey Slime. ¡Ah, no, sí la tengo! ¡Pero qué tonto! ¿Por qué no la he usado? ¡Ay, murió una de las manos! ¡Malditas sean las calaveras! Perfecto, dos manos fuera, esqueletrón. ¡Ya no te puedes hacer la paja! Hay muchas estrellas esparcidas por toda la arena. Si llego a ver en algún punto que desaparecen... ¡Valío verga, güey! Como diría un mexicano, ¡valío verga, güey! ¡No se hizo de día! Si vieron que me metió 790, ¿no? ¡Hata madre! No pasa nada. Punto positivo, nueva misión. Un pez slime. ¡Por fin! ¡Eh! ¡Espawné otro Rey Slime! ¿Lo vieron, no? ¡Oh, la bestia! Ok, ya van dos veces que me ocurre esto en el mismo lugar. Yo creo que sí tiene algo que ver los árboles gigantes. Pero Rey Slime, tengo entre nada y menos 9 de ganas de pelear contigo. De hecho, te voy a ignorar a ver si despauneas. Misión canjeada. Creo que se va a morir el pescador. El Rey Slime ya no va fuerte. Pobrecito, se murió ignorado. También otra opción que tenemos ahora mismo. Tengo dos cubos de agua sin fondo. Es agarrar materiales insuficientes como para que roste el invocador de este wey. Y esperemos su pronta cooperación y aportación a la causa, ¿no? Y la misión no es otra que correr. Correr hasta que recapacite. Como diría Naruto, jutsu de evangelización. A ver, los copitos aquí son los que están teniendo todo el protagonismo. Pero también son los causantes de los problemas. Ya que después de todos ellos son los que están haciendo que se divida tanto este cabrón. Que son como 27 partes ahorita. Pero creo que es bastante más manejable que cuando era una grandota. Ahora estoy seguro. Muchísimo más manejable que cuando era una grandota. Muy bien. Derrotado. Utilizar el triple salto ahora fue muy beneficioso. Extremadamente benéfico. Entonces, vamos a ver. Con material suficiente. Bueno, derrotar al gusano multitudinario. Cumplido. Hacer varias misiones del pescador. Cumplido. Mejorar nuestro pico. Cumplido. Ahora, derrotar a Esqueletrón. Va a quedar pendiente para el próximo video. Espero que les haya gustado, gente. Y pues ya en el próximo me voy a dedicar a obtener un poquito de piedra infernal. Antes del próximo video para hacer unas cosas que les quiero mostrar. Y me pondré a decorar y algo. Hasta la siguiente. Adiós.